Ya estamos, ya estamos. Uf, qué presión. Este es un vídeo que tengo muchísima responsabilidad en él porque me lo habéis pedido muchos. Sí, queríais saber cómo vencerle a un psicópata narcisista en una discusión. Ya sabrás en otros vídeos, si lo has visto, que hablaba de lo difícil que es poder ganarle en una discusión a un psicópata narcisista. Y varios me habéis escrito, no sé si serás tú también, en la caja de comentarios. Sí, Roberto, haz este vídeo, sí, queremos aprender. Bueno, aquí tenemos este vídeo. Este es el vídeo, entonces, que tal vez estabas esperando y tengo muchísima responsabilidad con ello porque la verdad que no quiero fallar. Espero darte información útil y para ello también nos valdremos de algún ejemplo. Sí, porque en un vídeo anterior te dije, utilizando el ejemplo de los políticos, que Miguel Tellado del Partido Popular había dado unas señales de una posible estrategia ganadora que pero no aprovechó del todo. Pero sí que la señal está ahí y entonces verás de qué se trata. Utilizaré ese vídeo para demostrártelo. Pero quiero hacerte un menú de todo. Aquí tendrás un consejo, el consejo más importante para vencerle a un psicópata narcisista. Una recomendación, que es importantísima que lo tengas en cuenta cuando apliques ese consejo. Dos errores que debes de evitar y, si todo esto no fuese suficiente, si todo esto no te dejara satisfecho o satisfecha, entonces espérate hasta el final del vídeo porque te daré un remedio final que, en caso de no servirte todo lo anterior, ese sí que podría valerte. Así que no lo vamos a demorar. Venga, vamos con el vídeo. ¿Qué es el psicópata narcisista? Y él o ella llegará en algún momento a darle la vuelta, encontrará la fisura. ¿Por qué? Porque tiene experiencia y tiene habilidades para hacerlo. Por tanto, la mejor manera de ganar es no jugar, no entrar a ese juego, no darle ese tiempo, no hacerle esas concesiones para que vaya vendiendo sus delirios y sus películas a ti y a terceros. Debes de eliminar todo tipo de energía porque toda energía que tú inviertas en esa relación será usada al final en contra tuya. Por tanto, no le des esa oportunidad. Y ese es el consejo. Si quieres ganar a un narcisista, a un psicópata narcisista, aléjate. Contacto cero. No emprendas ninguna lucha, ninguna batalla, ni pienses siquiera quererle ganar o vencerle con argumentos. Pero eso no te va a bastar y por eso debo de darte alguna recomendación, una recomendación concreta. Porque al alejarte, al no querer emprender esa batalla, él no se va a retirar, ella no se va a retirar. Te va a buscar, te va a buscar las cosquillas. Y cuidado con las represalias. ¿Por qué? Porque usará tu ausencia, usará tu indiferencia, usará tu negativa en quererte relacionar con él o con ella como excusa para acusarte de hacerle el vacío. De decir que tú eres la mala persona, que le estás haciendo mobbing. Y esto en entornos empresariales, en entornos organizacionales, sucede mucho. Como no quiero relacionarme con esa persona porque me hace daño, porque me hace sentir mal, evito al máximo todo tipo de relación con ella. Y al evitarla, dejo un espacio entre él y ella que esa persona irá ocupando, bien para ganar más poder y usarlo en contra tuya, eso es importante, o bien para acusarte en algún momento de no ser buen compañero o buena compañera. O sea, fíjate cómo su manera torticera de retorcer la realidad, lo que ocurre para usarla a su favor, incluso ante esas evidencias, ante esas situaciones, puede volverse en tu contra. Por eso te decía al principio que no hay un camino fácil, no hay un camino que sea ajeno al dolor, al sufrimiento, al esfuerzo. Pero es importante en esa circunstancia que te mantengas fuerte, que no entres en ese juego porque es un intento de volverte a meter en su vórtice, en su torbellino, en atraerte hacia él o ella para hundirte definitivamente. Es importante que lo hagas como medida de protección si te alejas y no como intento de hacerle el vacío o de castigarle. Ah, mira, no le voy a ver, así se entera. No. Eso entonces es una señal de que estás emprendiendo una lucha, de que estás tratando de ganarle, de que estás en la batalla. Cuidado con no convertir eso en hacerle el vacío, porque entonces serías tú quien estaría triangulando con terceros para hacerle sentir mal, para que esa persona, de alguna manera, no tenga relación con otras personas. Y entonces eso será demostración de que sigues en esa lucha, de que realmente no has abandonado la esperanza de ganarle, sino que estás tratando de ganarle a través de hacerle el vacío. Y esta sería señal, por tu parte, de seguir estando implicado en esa batalla, implicado en quererle ganar. Debe de ser realmente un contacto cero sin cero, un contacto cero como medida de protección. Y cuidado con los argumentos que le das, pero los argumentos que tú debes de darte a ti mismo, a ti misma, debe de ser ese, debe de ser que estás utilizando esa medida como una medida de protección de tu salud mental, de tu bienestar. Y no una medida para castigarle, ¿vale? Eso es importante. Tampoco entres en más discusiones, en más argumentos, porque te lo buscará. Porque fíjate, en la medida en la que tú le vas a decir, me estoy protegiendo porque me siento mal, cada vez que me hablas, cada vez que hablo contigo me haces sentir culpable. Y fíjate ahí, otra vez, estarás abriendo la oportunidad para que él tenga espacio y tiempo y ocasión para utilizar todo eso y volverlo en contra tuya. Pero, ¿qué estás diciendo? Me estás acusando, pero siempre así y otra vez vuelve a proyectar en ti y acusarte de hacerle daño. Por lo tanto, debes de tener muchísimo cuidado en eso. Y no cometas algunos errores que te debo de alertar al respecto. Tal vez, de hecho, estés pensando que podrías usar sus propias estrategias si, en el fondo, te ves como que quieres luchar contra esa persona, ¿no? Que no quieres el contacto cero, que quieres emprender la lucha y crees que, a lo mejor, tienes las habilidades, eres más inteligente, tienes la verdad de tu lado o tienes la razón de tu lado y crees que todo esto te va a permitir ganar. Siento decirte que no. Siento decirte que no te mientas a ti mismo o a ti misma con esas excusas para ti, excusas para mantenerte en esa lucha porque no te van a servir. Pues sí, porque si crees que sabes aplicar de manera más efectiva que él o ella las estrategias que él o ella está utilizando y le salen naturales desde toda su vida, por tanto, que tiene más experiencia usándolas, eres un iluso o una ilusa. No sé, allá tú, pero debes de considerar que tú estás tratando de aplicar una estrategia que no son tuyas contra una persona que tiene toda su vida aplicándola a distinto contexto. Pero si aún así tú crees que tienes evidencias en tu pasado de haber aplicado estas estrategias y que puedes luchar más o menos al mismo nivel contra él o ella, entonces debería plantearte. Si tiene tanta experiencia, ¿tú también eres tan bueno o tan buena? ¿No serás que tú también tienes algún rasgo de psicópata narcisista? Entonces esto ya es una lucha destructiva entre dos psicópatas narcisistas. Piénsalo, porque entonces no sigas viendo este vídeo. Pues ve ahí, estrellate o estrellado entre los dos y santas pascuas. Yo, desde luego, no te voy a ayudar a convertirte en un psicópata narcisista o en ampliar, digamos, tus recursos para ganarle en una batalla entre villanos, por así decirlo. Por tanto, no cometas ese error, pero no cometas otro error que debes de evitar. Si te crees más listo, más lista y crees que puedes ganar por tu mayor inteligencia, eso significa que estás en el ajo. Eso significa que estás involucrado o involucrada en esa relación y la sigues viviendo como una batalla, una batalla en la que quieres prevalecer. Hasta que no abandones esa necesidad o ese deseo tuyo de querer prevalecer, estarás mintiéndote a ti mismo o a ti misma. Por mucho que te sientas más inteligente, por mucho que sientas que tienes la razón o la verdad de tu parte, ten cuidado, ten cuidado porque él acabará ganándote por talento o por desgaste. Sí, por talento porque tiene más talento que tú a la hora de manipular, ya lo hemos dicho. O por desgaste porque por mucho afán, por mucha motivación que le pongas, él tiene un manual de resistencia aprendido en toda su experiencia. Fíjate, manual de resistencia suena al libro, ¿verdad? En definitiva, no pienses que le vayas a ganar porque tiene la razón o por tus mejores habilidades, porque eres más inteligente. No, eso no funciona así. Porque él te ganará por su talento o por el desgaste. Porque si no lo consigue con el talento, lo conseguirá con el desgaste. ¿Por qué? Porque tú en el fondo, si no eres un psicópata narcisista, serás más sensible que él o ella. Y en algún momento, te sentirás culpable, sentirás vergüenza, cosa que él no va a sentir o ella no va a sentir. Y por tanto, ahí aplicará su ventaja competitiva en contra de ti. Él no siente eso porque él no tiene acceso a esas emociones, tiene bloqueado el acceso a esas emociones. Y por tanto, al final, te ganará. Al final, él no te ganará por inteligencia o por razón, sino por habilidades o por desgaste. Porque tiene una habilidad que tú no tienes o porque es más resistente que tú a la corrosión emocional. Él tiene aprendido un manual de resistencia que, en el fondo, es un manual de psicopatía. Y todo esto me recuerda a una frase de Mark Twain que decía, nunca discutas con un idiota, te hará bajar a su nivel y te ganará por experiencia. Bien, con los psicópatas narcisistas es algo parecido. La podemos transformar en, nunca trates de vencer a un narcisista en una discusión usando sus estrategias. Porque será demostración de que has bajado a su nivel y, además, habiendo bajado tú a su nivel, él sigue contando con la experiencia de su parte, que tiene más que tú, y, por tanto, con esa ventaja competitiva con la que acabará prevaleciendo sobre ti. Espero con esto haberte dado, digamos, una idea muy clara sobre qué hacer y qué no hacer. Pero ahora vamos a ver un ejemplo de todo esto con dos minutos de un vídeo de Miguel Tellado que en el Congreso de los Diputados, dirigiéndose a la bancada del gobierno, hizo algo un día en el que todo el mundo le tiraba a Pedro Sánchez. Y fíjate lo que hizo. Señora Díaz, esta pregunta es para usted, pero créame que no necesita ni contestarla, porque realmente no va con usted. La radiografía de la España actual es que en este pleno el Partido Popular ha traído una ley para ayudar a los enfermos de la era y el Partido Socialista trae a él una ley para beneficiar a políticos corruptos y que no rindan cuentas ante la justicia. Señora Díaz, ningún ministerio de sumar está implicado en esta trama, pero lo que le pido es que se aparte. No mantenga el silencio cómplice de todas estas semanas. Has visto aquí un inicio, es un atisbo de gestión que podría ser eficaz, aunque después Miguel Tellado la ha cagado en otro aspecto. Pero que podría ser muy interesante. Un día en el que todo el mundo le daba a Pedro Sánchez, le daba al Partido Socialista, porque es una trama del Partido Socialista, Miguel Tellado dirige una pregunta a alguien del gobierno, que estaba ahí, que pertenece al gobierno, pero no es del Partido Socialista. Es decir, centra la atención en otra persona. Esto es muy eficaz, en el sentido de que en lugar de dar tiempo, en lugar de dirigir las preguntas a las personas implicadas, con el fin de luego cederle ese tiempo que ellos van a utilizar para tratar de manipular con su delirio, directamente se evita que ellos puedan disponer de ese tiempo y se trata con otras personas. Es una forma, digo, una forma de iniciar algo que podría ser bastante útil a la hora de trabajar o tener que relacionarte, porque no puede hacerlo de otra manera, con un psicópata narcisista. ¿Por qué? Porque lo tienes en tu lugar de trabajo, lo tienes en otras circunstancias donde lo puedes eliminar. No puedes realizar el contacto cero, porque para hacer el contacto cero deberías marcharte. También es una opción. Márchate y no te dediques a eso. Pero cuando los psicópatas narcisistas se hacen con el poder, se hacen con las instituciones, el marcharse puede ser muy contraproducente. ¿Por qué? Porque al final te van a someter. Al final, si tú renuncias a la lucha, has renunciado prácticamente a tu libertad. Te conviertes en un siervo, en un esclavo, y van a poder hacer contigo lo que quieren. Es evidente como los monjes saulines, que llega un momento que un monje, por muy religioso, por muy pacifista que sea, también debe de estar preparado para la lucha. Y esto los saulines lo saben muy bien. Y por eso cultivan la templanza del cuerpo y de la mente, sin dejar de lado también las artes marciales. Porque cuando todos los recursos fallan, la lucha se convierte en el único elemento para sobrevivir si no quieres que ellos al final te sometan o te aniquilen. Pero claro, cuando entramos ya en la lucha, no es una discusión. Ya estamos hablando de una lucha. Y aquí tú me dirás, pero Roberto, entonces me está diciendo que vamos a ir hacia una guerra civil. La única manera de luchar contra este tipo de personas es la guerra civil. No, no lo es. Porque en un estado de derecho existe el sistema jurídico. Y ahí es donde debemos de ir. Te acordarás que te dije quédate hasta el final porque te diré algo importante que si no te vale todo lo demás, debe tenerlo en cuenta. Y este es el último consejo, el más importante de todo. En una situación donde tú no te puedes apartar y la discusión es inevitable, sí es bueno tratar de generar el menor número de interacciones posibles para evitar dar ocasiones para que ellos puedan utilizar ese tiempo para manipular a más personas. Pero cuando todo esto falla, no queda otra cosa en un estado de derecho que recurrir a la justicia. Sí, porque los psicópatas narcisistas, en su afán de querer ejercer el poder, al final cometen errores, al final cometen delitos. Y esos errores y esos delitos pueden ser penables jurídicamente. Cosa que está ocurriendo aquí, ahora en España. Estamos viendo cómo están saliendo tantos supuestos delitos cometidos por unas personas que se han aprovechado de su cargo, de su poder, para hacer el mal, para aprovecharse de nosotros. Y ahí es cuando la justicia debe de actuar. Por esa razón digo que Miguel Tellado ha dado, ha enseñado lo que se puede hacer, que es evitar darle espacio a esas personas para que hablen. Eso es importante. Pero también ha cometido un error porque al final señalando, señalando y señalando, aunque sea hablándole a otra persona, lo que está haciendo es triangular. Es triangular, en este caso, con Yolanda Díaz, con el fin de que se aparte de todo esto y le deje en evidencia al resto del gobierno. Y esto, en el fondo, no es una verdadera renuncia a la lucha. Es una triangulación, por tanto, señal de que para Miguel Tellado, que Miguel Tellado sigue en esa lucha. Lo único que está haciendo es utilizar unas herramientas también de psicópata narcisista para volverla en contra del propio gobierno, que es la triangulación. Lo correcto, por parte de Miguel Tellado, sí que ha sido dirigir las preguntas a Yolanda Díaz, evitar dar tiempo para que los demás den sus explicaciones y traten de convencernos con su delirio. Sí, pero podría haber seguido esa vía sin hablar tanto de todos esos delitos, porque para ellos ya hablará la justicia. Por tanto, cuanto más evitas que todo esto sea fuente de debate dentro del Congreso y cuanto más promueves que sea la justicia que funcione y que opere en base al Estado de Derecho para al final imputar y juzgar a los criminales o supuestos criminales por sus crímenes o supuestos crímenes, más estarás haciendo para no darles espacio para hablar desde la tribuna y para tratar de convencer con sus delirios y con sus artimañas a ti o al resto de la población con el fin de volverla en contra tuya. Ahí está, digamos, el acierto por un lado y el error de Miguel Tellado. Desde mi punto de vista, por tanto, si una oposición cree que está delante de un grupo de psicópatas narcisistas, lo mejor que puede hacer es eliminar todo esto del debate político y dejar que la justicia corra, haga su trabajo y sí, tratar de proteger precisamente que esa justicia no acabe siendo manipulada, pero también una forma de proteger la justicia para que no esté manipulada es precisamente tratar de eliminar todo esto del debate político. Y esto es lo que considero que podría hacerse. Cuanto más quitamos del debate político todo esto, menos ocasión por parte de las personas que practican malhechores de poderse justificar y más posibilidades para que la justicia, al final, haga su trabajo, emita sus sentencias. Y si de verdad esos malhechores están, entonces las personas responsables serán culpadas, incriminadas por ello y apartadas, por tanto, de la vida política y de la vida pública. Y lo cual sería, desde luego, desde mi punto de vista, el mejor escenario posible depurar a la política de este tipo de perfiles con el fin de que se pueda regenerar y que se pueda tener otra forma de dirigir a un país y de dirigir a una nación. Pero serán capaces los políticos de conseguir esa regeneración cuando la política y la estructura de los partidos políticos que llevan a las personas a esos puestos y a esos escaños en el fondo es un sistema antidemocrático basado en relaciones mafiosas donde, al final, los que prevalecen y, por tanto, los que tienen la visibilidad necesaria para ser elegidos deben de poseer necesariamente esas cualidades de psicópatas para lograr esa visibilidad y aprovecharse con el voto de los demás. Ahí, tal vez, no tenemos tanta esperanza. Pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista al respecto. Te esperaré en los comentarios para leerlos y contestar, dar lugar a debate si fuera necesario. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad y observando el comportamiento de los políticos para conocer mejor cómo funciona la psicología en los entornos de poder y aprender qué hacer para protegernos de aquellos que quieren alcanzar ese poder para usarlo al final para sus propios beneficios y en contra de nosotros. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.